El día de hoy comenzamos con la noticia de que tengo moto nueva, así que vamos a buscarla, re contento El leíta motoquero, el leíta súbete a mi moto de YouTube, vamos por ahí Bueno gente, el primer paso va a ser buscarme una buena campera y un buen casco Me estoy asesionando el tema porque claro, estoy recién empezando a entender Me dijeron que son cascos, que estos son súper resistentes Están hechos realmente para poder circular en el momento que pueda llegar a pasar algo o lo que sea La resistencia que tienen estos cascos son súper potentes, de 25 mAh, algo así Y una campera también, que muchos dirán, este tipo de camperas son exclusivamente para la gente que anda de motos súper grandes De cilindrada grande y cosas así por el estilo Y ahora les voy a mostrarla que yo me voy a probar Bueno gente, a mí me probé esta campera, es súper cómoda por lo que te das cuenta Yo estoy encontrando el talle y tiene botoncitos que son impermeables Bueno esta capa después se me puede sacar para los días de calor porque ahora hace frío Está bueno tener una camperita y demás Esta me gustó además con el color porque va a ser del color de la moto Así que va a ir viendo bien, con esto y un buen casquito, juega Para que tengan una idea de estas motos, así valen unos 150 dólares más o menos las camperas Y acá tienen diferentes tipos de cascos, diferentes tipos de precios y demás Mirá, luces de reflector, asadito, sistema de autoventilación Acá tiene listo para que se estire y no te pueda joder Una especie de protección para los codos ahí, para ajustarte a la cintura Un sistema que te ayuda a proteger la parte de los riñones con los fríos que va a hacer manejar en invierno y demás Un montón de cigarros Acá tiene anti empañante y todo, tremendo ¿Qué anda gente? ¿Todo tranquilo? Bueno, me tuve que tomar un taxi porque se va a hacer la hora tarde ahí justito y ta, tenía que llegar al toque Lo bueno es que ya está toda la movida Nada, lo que voy a necesitar para un vehículo acá en Uruguay, sobre todo para el tema de la moto Es que esté asegurada, eso es obligatorio Pensar obviamente en el combustible, son cosas que va a tener que tener en cuenta El seguro, que más, la patente también Y ahora le voy a mostrar cuál es el modelo que yo elegí Bueno, Brice, ahora sí, llegamos a la casa de motos ¡Pah! Tan tremenda la moto de acá Se llama SuperMotos y está en la zona de Paso Molino Y bueno, yo ya encontré la moto con la que voy a arrancar La que me recomendaron a mí Porque yo estoy recién aprendiendo, ¿no? Y a necesitar algo de super extenso y cosas así por el estilo Yo necesito algo que me mueva, que me ayude a modarme Que sea económico y que tenga repuestos Así que, dentro de esas opciones, ya me suscribieron Vamos por ahí ¡Pah! Esto para las personas que les gustan los vehículos y demás Están en un paraíso de tremendas motos de acá Yo voy a arrancar con una sencillita Tenemos de la línea lo que son polleritas, ¿así, viste? Y la mía va a ser esta Con el logo ahí de SuperMotos ¿Qué les parece? ¡Qué nivel, eh! ¡Mira qué son estas bocas, eh! ¡Ajul! Obviamente, son mucho más grandes y todo Pero yo necesito, yo con una sencillita así Estoy golazo Acá ya estamos equiparados para arrancar con Tutti Con el casco, con la campera, la moto Vamos a hacer unas tomas en la calle Y bueno, después a usarla nomás Estamos ahí, estamos pronto Si a vos te gustan este tipo de videos Seguime para más videos Y obviamente comentame ¿Qué opciones, qué cosas me recomendás a la hora de andar en moto? Y cosas así por el estilo Cosas que vos sepas o quieras aprender Bueno, eso se leo aquí Te vas para apuntar esto Bueno, esto es una moto sin embrague Así que nada La que yo hice las clases Era con embrague Esta tengo que aprender cómo era movida Pero está Creo que bastante sencilla Porque está, no tienes que estar apretando Y que se te apague la moto Voy a andar despacito por la calle Para agarrarles noción a esta moto Y bueno Vamos arriba con todo Antes de que me pregunten ¿Qué necesitas para financiar la moto? Cualquiera de la moto acá Si querés comprar una moto Bueno, acá yo justito me la anoté Porque estaba haciendo un video Necesitas seis meses de antigüedad laboral Necesitas un recibo de sueldo Y no estar en el clearing Con eso podés hacer tus planes financiados O lo pagás el contado Eso como vos veas Esa moto que me voy a llevar yo Que es la Jumbo Poyerita Vale 1.600 dólares Que estamos hablando nada más Ni nada menos Que de 64.000 pesos uruguayos Y si a eso le agregás el equipamiento Este me salió 150 dólares Más o menos Y el casco vale como 100 dólares Ya son otro presupuesto más Agregando el seguro Agregando la patente Agregando la nafta Que tenés que ponerle Y llenar el tanque a cada rato Ahí es más o menos Te haces un presupuesto Después de hacer un video Para TikTok sobre todo eso En un ratito me estoy por ir Pero también quiero que conozcan un poco Cómo es la cuestión A la hora de comprar moto Qué preguntas frecuencias Pueden tener Qué recomendaciones y demás Entonces nada Franco acá Nos va a asesorar un poquito Sobre las cuestiones Y más a contarlo En el tema de la cilindrada Los modelos y demás Para que la gente Conozca un poco Que hay varios tipos Ahí CG, GS y... Bien Les comento El modelo CG Sería algo más para ciudad Es algo chico Económico Ágil Para movimientos rápidos Capaz demandados Algo así Después el GS Lo tenemos Lo que es para ruta Es una moto cómoda Alta Grande Que serían aquellas Y atrás Correcto Después lo que cambia El tema de la cilindrada 125 y 200 Es muy poco El 200 sería más algo para ruta Andar más sobrado Más tranquilo El 125 es algo para economizar Capaz que para lo que trabajan Lo que quieren ahorrar un poquito más Cambia eso Esto no cambia mucho Y después los tamaños Tenés pollerita Tenés CG Tenés GS Si querés meter trayecto largo Te necesita algo más grande Porque a la larga Esa chiquita Te va a quedar Sí Va a ser un poco agotador Tanto para la persona Que lo maneja Como para el desgaste del motor Claro O sea Te va a convenir Un GS Un jumbo GS3 Capaz que es 200 Que va a andar más lindo Va a andar más sobrado Y vas a andar cómodo ¿Está? O sea También va por la altura La persona Lo cómodo que se sienta Va Varía en eso ¿Está? Generalmente Me lo habían dicho a mí Obviamente Que está ahora para arrancar Pero después Seguramente Le voy a agarrar el gustito Y me va a gustar Y todo Y voy a querer Ir avanzando Pero bueno De a poco Por algo se empieza Así que nada Bueno Brice Ahora sí tenemos la máquina ¿Aprueba el Sosaranda o no? La rica esa Hay que cuidar La buena Igual De a poquito vamos metiendo Bueno ¿Qué consejo me hago Para la hora de andar en moto ahí? Que tengas cuidado Que use el casco Bueno Eso sí seguro Y después bueno Andar Andar con la práctica Vas agarrando De a poquito ¿Vos te vas a caer en la moto? La mayoría dice que se caen Siempre en la moto Me caí en la moto Con tu madre Una vez Sí Me paró la moto Yo me la acosté Me la apagó Me la paró Porque se asustó Y bueno Nos caí Me comí el tobillo Pero hace años ya Yo iba a 45 Por la derechita Viene en la esquinita Más o menos De a poco vas a andar Hay que cuidarla Esta tan nueva Está preciosa Tener cuidado En todas las esquinas Cuando vas a cruzar Mirar para los dos lados Con el embriague Ahí Pretadito Para que quede Ah, esto no tiene embriague Justito Pero tú Bien Seguro de vida Sacate Andar despacio Respetar el 45 Y bien No correr picada Yo qué sé Bien, bien Andar bien Tranqui Respetar No va a tener problema Con eso No hay que cuidarla Ahora tenés Para cuidarla Y sacarle jugo Si la cuidás La disfrutás mucho más Entonces Hay que cuidarla Bueno Esta tía seguro De un terror Y todo Pero me dijo Vos la dejás regaladita Te la pelan al toque No importa nada No, ya te Te la pelan al toque